Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ¡Suscríbete al canal! Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Si Dios me quita la vida antes que a ti Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal ¡Eva! 3 5 6 7 7 10 9 9 9 10 10 O sea por mal En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz me muevo Tu eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz me muero Música Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal de mieles en tu aliento Escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz me muero Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tu no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace en mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Al escuchar Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos Del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré Adiós 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 Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico Adiós del alma Adiós 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 Mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy Pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Qué breve fue, tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo en la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Pobre de ti Pobre de ti ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postreer Como postreer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Que te deje yo Que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan Sin razón Que ya deje De quererte Que no tienes corazón Y que un día Sin compasión Con engaños Tú te irás Que te deje yo Que va Es que envidia Nuestro amor Que haga caso Yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo De ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo Que va Que va Es que envidia Nuestro amor Que haga caso Yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo En un mundo En un mundo De ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo De ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo Que va Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna No se que tiene en tus ojos No se que tiene tu boca Que domina mis antojos Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No se como fui a quererte Ni como te fui adorando Me siento Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte A Dios le pido olvidarte Esclavo Y amo Del universo Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano En vano Desfilaron Por mi mente Aquellas A quien diera Mi querer Mas fue inútil No pude recordarte Solo sé Que te quise Alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Se me olvidó tu nombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Yo siento tus amarras Como gargios Como garras Que me ahogan en la playa De la parra De la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos Es tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como gargios Como garras Que me ahogan en la playa De la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña Hacia extraña nación En mis noches de infancia Mi diosa del mar Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Borinquen querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan Gracias.